La Universidad Autónoma de Tamaulipas otorga énfasis en atención a temas que incluyen a la comunidad del Estado en colaboración con distintas instituciones de educación superior de la capital de la entidad, así como con el gobierno del Estado y la Secretaría de Educación de Tamaulipas. Participó en lo que representa una intención de colaboración con la Alianza Internacional Universitaria por la Paz, esto al celebrar el encuentro de rectores y autoridades académicas en el Salón Panorámico del Centro de Excelencia Victoria, evento al que acudieron diversas universidades de la capital tamaulipeca. Me da mucho gusto que la Universidad Autónoma de Tamaulipas, yo soy egresado, se llama de 30 años de esta casa de estudios, que también se abre al programa de la cultura de la paz y que pueda ser actor y participar abriendo sus espacios para que se pueda vincular, como ahora lo estamos haciendo con todas las universidades e institutos de educación superior de aquí de la región y de Tamaulipas y trabajar desde la educación en la cultura de la paz. Es un trabajo que merece la participación de todos los actores sociales. Yo mencionaba que se requiere la vinculación, cada quien haciendo la parte que le toca dentro del ámbito de su competencia. Al ser la UAT una institución que marca pautas en los distintos temas que son de interés general, la cultura de la paz no se queda fuera de la agenda universitaria, ya que es de alta valía el hecho de generar seres humanos conscientes del contexto en que se desarrollan, proactivos, bien capacitados y formados en la cultura de respeto y de la convivencia pacífica. Lo que estamos haciendo es que las instituciones de educación superior, como en este caso la Universidad Autónoma de Tamaulipas, puedan abrir sus espacios. Estamos hablando de insertar una cátedra para la paz en el sistema universitario en todas las carreras, además de que a través de los diferentes programas que se desarrollan en temas de medio ambiente, de salud, de cultura, de deporte, de justicia, se puedan formar personas íntegras, una formación integral en el ser humano. No solamente se requiere de formar buenos licenciados, buenos pedagogos, sino que esa formación abarque todas las facetas del ser humano. La educación es toral en la definición de una sociedad que convive en armonía. Son las aulas los lugares donde se genera el cambio en los individuos, ya que es precisamente los salones de clase donde se les dota de herramientas que les ayudan a concebir el mundo de una manera diferente. Al establecer que la instrucción profesional abre horizontes de entendimiento sin precedentes en la construcción de una sociedad que requiere de personas comprometidas en los mencionados temas. En ese sentido es que la Alianza Internacional Universitaria por la Paz trabaja arduamente.